¿Usted qué cosa cree que hace Chibolín siendo representante legal del máximo narcotraficante que ha tenido en la historia de nuestro país, Vaticano? ¿Usted cómo cree que viven las hijas de su patrocinado en Estados Unidos? Disculpe, se le fue la... Sí, se lo repito, se lo repito, no hay problema. ¿Usted cómo cree, qué cree con todo lo que está viendo y sabiendo que Andrés Hurtado es el representante legal del más grande narcotraficante que ha tenido en nuestro país, que es Vaticano? ¿Usted cómo piensa que justifican sus gastos las hijas de Chibolín en el extranjero que viven como magnates sin incluso conocidos? Y de eso sí se acuerda, de todas las pastillas que toma y tal. Y cuando le pregunta su número de teléfono, no se lo recuerda. O sea, ¿por qué ahora cuando él diga que voy a colaborar, le van a creer? Tenemos que confiar en alguien que nos ha demostrado que es un sujeto nada confiable y que está coludido con la corrupción. Bueno, yo respeto mucho el punto de vista de ustedes como periodistas, pero... Porque hemos visto abogados que hemos visto defender a grandes corruptos de nuestro país y que han abandonado a Chibolín en este caso. ¿A usted qué lo motiva para defender a este sujeto? Bueno, dos temas muy importantes. Recibí dos llamadas de la familia. Sin embargo, no hemos visto otra cosa que las mentiras de su patrocinado, de su defendido desde que esto inició. Yo no considero que en atención a una noticia periodística, sin algún elemento de convicción o objetivo, entiéndase, tal vez un video, un audio que acredite que el señor haya recibido dinero o que sea tangible como tal, no considero que una persona tenga que estar privada de su libertad mientras investigue. ¿Qué es lo que se puede hacer para defender a este sujeto? Y que usted lo minimice de la forma como lo está haciendo ahora. Entiendo que lo tiene que defender, pero ¿no es un poco subestimar con todo lo que estamos viviendo y con lo que puede de él estar involucrado y saber? ¿No es un poco subestimar a nuestro país? Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, lo que he postulado como abogado es lo siguiente, ¿no? Yo no considero que en atención a una noticia periodística, sin algún elemento de convicción o objetivo, entiéndase, tal vez un video, un audio que acredite que el señor haya recibido dinero o que sea tangible como tal, no considero que una persona tenga que estar privada de su libertad mientras investigue. No, mi discurso el día de ayer y lo vuelvo a sostener. La investigación tiene que continuar, tienen que citarse a las personas, tienen que realizarse confrontaciones, actividad pericial como corresponde. Sin embargo, como abogado, tengo que oponerme, lógicamente, al hecho de que se mantenga como detención preliminar o prisión preventiva, que sea la regla, cuando es la excepción. En el caso en concreto, no existiendo elementos objetivos, considero que... Estoy de acuerdo con usted que a la gente no se le puede meter presa ni preliminar ni preventiva si no cumple, por decirlo así, los requisitos. Pero nosotros, todo el Perú, ha sido testigo desde que se sentó, era mentira tras mentira. ¿Cómo va a ser posible que no se acuerde dónde vive, no se acuerde cuándo gana, no se acuerde... Ahora resulta que no terminó el colegio, pero ahora usted dice que sí terminó el colegio. Son temas menores. Usted dice que no hay pruebas, pero hay videos de las invitaciones a jueces, fiscales, personajes de inmigraciones, todos los que han estado coludidos con ellos y que han recibido dinero, incluso remodelaciones. O sea, hay investigaciones muy serias de por medio. Y usted dice que no son el suficiente elementos probatorios. ¿Qué tiene que pasar para que usted lo vea así? Sí, claro. Bueno, he escuchado justamente ahora un comentario muy importante. Por un lado, estamos de acuerdo con que a las personas no se pueden meter las presas, lógicamente, por una noticia periodística, sin que tengan un elemento de convicción. Yo en el caso en concreto, vuelvo a repetir, y coincido con usted, señor Rodrigo, tiene que investigarse, tiene que citar a las personas como tal. Si una persona, luego de la actividad probatoria y la etapa de juzgamiento, un juez otorga una sentencia, evidentemente es lo que corresponde. Pero al día de hoy, yo lo que estoy discutiendo, ¿es necesario que una persona esté privada de su libertad para que el señor fiscal investigue? Yo considero que no. No, pero ¿es necesario que el señor Chibolín se siente y empiece a mentir? En un momento en el que menos debe de mentir. O sea, si miente ahí, ¿por qué vamos a asumir que cuando él quiera ayudar, no le llamemos colaboración eficaz, pero colaborar, le vamos a creer. Si miente en tonterías, como que no acaba el colegio, se acaba el colegio. Estoy enfermo, que mi pipí no sé qué. O sea, no tengo plata, no sé cuánto gana, no sé cuánto crédito, sé un día. Facturo esto, pero en la SUNAT ni siquiera se registra ninguno de sus movimientos. Entonces, hay muchos temas que no se sabe cómo van a terminar, pero que pintan y apuntan muy mal y con gente de poder involucrada. Entonces, hay un riesgo también de fuga si él queda en libertad, porque obviamente va a querer salvar su pellejo y de todos los que están involucrados con él. Y si no tiene dónde vivir, no sabe cuánto gana, no sabe nada. Y de eso sí se acuerda, de todas las pastillas que toma y tal. Y cuando le preguntan su número de teléfono, no se lo recuerda. O sea, ¿por qué ahora, cuando él diga que voy a colaborar, le van a creer? Tenemos que confiar en alguien que nos ha demostrado que es un sujeto nada confiable y que está coludido con la corrupción. Bueno, yo respeto mucho el punto de vista de ustedes como periodistas, pero le corresponde ello determinarlo a un juez, ¿no? En función a los documentos que obren objetivamente. Toda opinión es válida, yo la respeto, lógicamente, pero me someto finalmente a lo que diga en este caso el Poder Judicial. En el caso en concreto considero que hay otras medidas menos gravosas, como el impedimento de salida, la comparecencia con restricción. En realidad, diversas medidas que pueden restringir o asegurar que se investigue sin que una persona esté privada, lógicamente, del derecho a la libertad. Yo lo que yo vengo presentando como defensa. Coincido con usted en que se tenga que investigar. Estamos hablando de un Poder Judicial con jueces fiscales coludidos con Chibolín. Entonces, ¿cómo corrupto va a proteger o va a evidenciar corrupto? Entonces, precisamente el escándalo que involucra a su patrocinado los involucra a ellos también. No es un tema aislado. Entonces, usted tiene que también imaginarse que hay especial suspicacia por el tema de Andrés Hurtado. Yo nuevamente insisto, yo respeto mucho su opinión, pero no puedo yo generalizar a los miembros del Poder Judicial. Para mí existen personas probas y correctas y también el Ministerio Público. Es verdad. No, 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 no puedo. Sería equivocada mi parte generalizar. No hay personas que trabajan hasta tarde. Pero yo respeto su punto de vista y tienen que investigarse, ¿no? Sí, la mayor suspicacia es que no estamos hablando de los probos. Estamos hablando de los que se juntan con Chibolín para ayudar a sacar las cosas de acuerdo a su beneficio. Y a los favores que les devuelve. Y a la pantalla que les ha dado. Entonces, ¿cómo puede ser que esa misma persona sean jueces y parte? Tiene toda la razón. Por eso es que vuelvo a partir del enunciado que ha hecho. Tiene que investigarse. Y como tal, las personas tendrán que venir y declarar como el señor Andrés Hurtado lo está haciendo, respondiendo a todas las preguntas que estime pertinentes y grafical. Lo que yo he propuesto como tal es, no es necesario que el señor Andrés Hurtado esté privado de su libertad para que finalmente investigue. Aunque sea amiga de la de migraciones y debe tener todos los contactos del mundo. Y le va a abrir las puertas, pero para que salga la clase ejecutiva. Mientras que Fiscalía como tal no advierta algún elemento de cohecho, tráfico de influencias objetivo, es decir, que se haya materializado, el rol solamente de ser amigo no es delito como tal. Entonces, ya corresponderá a Fiscalía que continúe investigando. Esta investigación es compleja, la han declarado compleja. Tiene que investigarse como tal. Pero mientras tanto, considero muy respetuosamente que no tiene que estar privado de su libertad. Doctor, ¿usted qué lo motiva a defender a Chibolín? Porque hemos visto abogados que... Hemos visto defender a grandes corruptos de nuestro país y que han abandonado a Chibolín en este caso. ¿A usted qué lo motiva para defender a este sujeto? Bueno, dos temas muy importantes. Recibí dos llamadas de la familia y luego entrevistarme con él y tener una perspectiva con respecto a la necesidad de que su menor hija de 10 años esté a su lado. Yo soy padre de familia como tal. Pero si Chibolín no vive con su hija. Soy un abogado penalista. Chibolín no vive con su hija, que tenemos entendido. Vea usted, yo particularmente me tengo que, de alguna u otra manera, tener afinidad con respecto a la situación porque tengo una hijita. Entonces, como tal, yo considero, y vuelvo a insistir, no estamos analizando el tema del juicio. Ojo, la culpabilidad. Doctor, a usted le preocupan los niños. Usted empatiza con la hijita. Y usted sabe, todos los hijos y todas las madres de este país corrupto, totalmente tomado por la corrupción. ¿Cuán felices serían que todas estas mafias empiecen a caer y por fin hay una limpieza en nuestro país? ¿Usted no cree que los menores, que los niños podrían ir a las escuelas, podrían estudiar? ¿Y podría ser un mejor país si esta gente sale evidenciada? ¿Se solidariza solo con la hija de Chihuahua? Coincido con usted, señor... Y no con todos los niños de nuestro país. Con todas las madres de nuestro país, que padecen todos los actos de corrupción. Coincido con usted, señor Rodrigo, en el sentido de que necesariamente se tiene que investigar. Estamos recién en una investigación de siete días. Se tiene que investigar y los responsables como tal tendrían que ser intensados finalmente por el Poder Judicial. Doctor, yo estamos de acuerdo que usted está aquí para evitar que él vaya a preventiva y está haciendo su chamba. Pero usted como abogado, y me imagino que ya ha tenido comunicaciones frecuentes desde que asumió el caso, ¿Usted cree en la inocencia de Chibolín? Bueno, salvo que me demuestren lo contrario, al día de hoy no existe algún elemento objetivo que permita determinar un grado de culpabilidad. ¿Usted cómo cree, doctor? ¿Usted qué cosa cree que hace Chibolín siendo representante legal del máximo narcotraficante que ha tenido en la historia en nuestro país, Vaticano? ¿Usted cómo cree que viven las hijas de su patrocinado en Estados Unidos? Disculpe, se le fue la... Sí, se lo repito, se lo repito, no hay problema. ¿Usted cómo cree... Sí, por favor. ¿Qué cree con todo lo que está viendo y sabiendo que Andrés Hurtado es el representante legal del más grande narcotraficante que ha tenido en nuestro país, que es Vaticano? ¿Usted cómo piensa que justifican sus gastos las hijas de Chibolín en el extranjero que viven como magnates sin incluso conocidos? Se lo respondo en una línea. Yo me encuentro defendiendo en la Fiscalía de Corrección de Funcionarios el presunto hecho de que el señor Andrés Hurtado habría utilizado alguna influencia mediante algún funcionario para cometer algo ilegal. Aquí no se discute lo del Vaticano, no lo sé, lo desconozco, no lo revisaba. ¿Usted no averigua en conjunto a quién defiende? ¿Usted no averigua en conjunto a quién está defendiendo? ¿Su prestigio no le importa cómo vaya a terminar después de este caso? Yo considero que mi prestigio como tal ha sido ganado por los hechos que venía haciendo. Y en el caso en concreto, vuelvo a reiterar, me encuentro ejerciendo la defensa por una carpeta vinculada a Corrección de Funcionarios donde no habrá la información que usted indica. No podría pronunciarme porque la desconozco totalmente. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Hay un dato importante también. Usted tiene una situación también en la Fiscalía de Lavado de Activos el día de hoy, ¿correcto? Sí, justo nos estamos acudiendo a continuar con las diligencias en Fiscalía. Gracias, gracias. Gracias.